Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradado en tu honor Grato perfume, yo quiero ser el Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradado en tu honor Grato perfume, yo quiero ser el Señor Señor queremos ser olor fragante Queremos ser sacrificio acepto agradable a ti Toma nuestras vidas Señor Toma nuestros corazones Queremos ser una ofrenda para ti oh Dios Acéptame Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradado en tu honor Grato perfume, yo quiero ser el Señor Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradado en tu honor Grato perfume, yo quiero ser el Señor 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 Oh, te alabamos Señor, te alabamos Grato perfume, yo quiero ser el Señor Grato perfume, yo quiero ser el Señor